Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya y bueno vamos hoy con una noticia acerca de Rubio Rubín quien ha hablado sobre su participación con la selección de Guatemala para el 2023 Quédense hasta el final del vídeo porque bueno después de dar esta pequeña introducción están las declaraciones y el vídeo completo de Rubio Rubín hablando toda su información y todo lo que se viene para él en este 2023 Sin más como siempre recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like Sin más empecemos Rubio Rubín ya inició la pretemporada con el Real Salt Lake de la MLS y confesó sus objetivos para este 2023 a través de una conferencia prensa la cual ya pondremos más adelante Confesó que sus objetivos para este 2023 Además también mencionó sus ganas de poder seguir representando al azul y blanco aunque hay decisiones que no dependen de él sino más del cuerpo técnico Recordemos que la anterior temporada estuvo lleno de lesiones e irregularidad futbolística en su club lo que evitó ser ese gran aporte que él y la afición guatemalteca esperaban para la selección El jugador admitió ello y mostró su interés de seguir siendo convocado pero que no está en sus manos, el que se ha llamado no a futuras convocatorias Con 26 años el delantero de la Icolor comienza un nuevo año con la ilusión de hacer bien las cosas en la Liga de Estados Unidos y con la Selección Nacional de Guatemala Rubio Rubín devotó con la Selección Nacional de Guatemala el mes pasado de junio durante la Liga de Naciones de la CONCACAF En declaraciones nos decía lo siguiente Cuando llegue el momento con la Selección Nacional de Guatemala espero que los entrenadores me puedan dejar ir Claro que son partidos importantes para estar en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Nations League Espero tener la oportunidad de seguir jugando para Guatemala Yo estoy con Rial Salik, ellos me pagan y todo depende de las fechas FIFA A Severo Rubio Rubín en rueda de prensa Guatemala no ha confirmado ningún partido amistoso previo a los duelos oficiales ya que por temas legales del contrato con la empresa MediaPro no puede presentarse a jugar en Estados Unidos Así que también de momento la presencia de Rubio Rubín con la Azul y Blanco en esos momentos también es incógnita Es por esto por la fecha FIFA Si los amistosos son fuera de la fecha FIFA se complica la convocatoria de Rubio Rubín y más adaptación o dinámica con la Selección Bueno, eso es como tal un poco la información Vamos ahora a pasar a ver Bueno, a ver el video completo Sin más, yo me despido Adiós, los dejo con el video Rubio, está claro que en el 2021 demostraste que eres un jugador que puede ser determinante y muy importante para el equipo cuando estás bien, cuando estás saludable cuando estás en un gran momento de forma El año pasado por desgracia no sucedió así y además creo que eres el tipo de jugador que le cuesta volver a tener ese nivel alto ¿Cómo estás para este año? ¿Cómo te encuentras en este inicio, en esta pretemporada? Bien, 100% Por fin puedo regresar a una pretemporada que estoy al 100% que hice todas las cosas bien el año, este off-season para llegar a este momento y pues estoy aquí para echarle ganas y ayudar al equipo a ganar y meter goles Comentaste hace que no te quitaba el sueño, digamos, la competencia, ¿no? No, no me quita el sueño Estoy bien, como si sea, feliz de estar aquí Tengo profes y compañeros que creen en mí y lo más importante es eso, ¿me entiendes? De creer en vos y seguir echándole ganas y por eso, pues, yo, pues, por eso puedo dormir porque, pues, todos los días le echo ganas Entiendo todos los días y con esas cosas vivo con la mente clara La última cosa Perdón, última cosa Va a ser un calendario complicado ¿Cómo vas a compatibilizar, digamos, con la selección de Guatemala? Con este año tan complicado y tan duro de calendario Pues, no sé, yo creo que cuando lleguen esos momentos con la selección de Guatemala, pues, espero que los profes o los profes me puedan dejar ahí Y, claro, que son un importante espacio para la selección de Guatemala para ganar la culpa ahora y estar en el grupo A de Nations League Nada más, pues, esperemos que, pues, tengan la oportunidad de estar en Guatemala Pero, claro, que aquí estoy Aquí, pues, me pagan Entran a Lakers Todo depende de las fechas que están aquí Gracias Gracias Real rápido La primera pregunta fue La última temporada fue La última temporada En 2021 demostró que eres un jugador muy importante para la selección Unfortunately, en el último Rubio Está claro que en el 2021 demostraste que eres un jugador que puede ser determinante y muy importante para el equipo cuando estás bien cuando estás saludable cuando estás en un gran momento de fuego El año pasado, por desgracia, no sucedió así Además, creo que eres el tipo de jugador que le cuesta volver a tener ese nivel alto, ¿no? ¿Cómo estás para este año? ¿Cómo te encuentras en este inicio, en esta pretemporada? Bien, al 100% Por fin puedo regresar a una pretemporada que es toda el 100 Hice todas las cosas bien Hice todas las cosas bien en este off-season para llegar a este momento Y pues estoy aquí para echarle ganas y ayudar a mi equipo a ganar y meter goles Comentaste hace que no te quitaba el sueño, digamos, la competencia, ¿no? No, no me quité el sueño Estoy bien, como si sea, feliz de estar aquí Tengo profes y compañeros que creen en mí Y lo más importante es eso, ¿me entiendes? De creer en vos y seguir echándole ganas Y por eso, pues, yo, pues, por eso puedo dormir Porque, pues, todos los días le echo ganas Me entreno todos los días Y con esas cosas llevo con la mente clara La última cosa, perdón, última cosa Va a ser un calendario complicado ¿Cómo vas a compatibilizar, digamos, con la selección de Guatemala? Con este año tan complicado y tan duro de calendario Pues no sé, yo creo que cuando llegue esos momentos con la selección de Guatemala Pues espero que los profes o el front office me puedan dejar ir Claro que son muy importantes factores para la selección de Guatemala Para jugar a la Copa ahora Y en estar en el grupo A de Nations League Esperemos que, pues, tengan la oportunidad de jugar a Guatemala Pero, claro que aquí estoy, aquí me pagan Entonces, gracias a la ley Todo depende de las fechas de FIFA Gracias Es muy rápido La primera pregunta fue La última sesión O, dos sesiones atrás, en 2021 Te demostró que eres un jugador muy importante para el equipo Sin embargo, la última sesión fue en la... Rubio, está claro que en el 2021 Demostraste que eres un jugador Que puede ser determinante y muy importante para el equipo Cuando estás bien, cuando estás saludable, cuando estás en un gran momento de forma El año pasado, por desgracia, no sucedió así Además, creo que eres el tipo de jugador que le cuesta volver a tener ese nivel alto, ¿no? Sí ¿Cómo estás para este año? ¿Cómo te encuentras en este inicio, en esta pretemporada? Bien, cien por ciento Por fin puedo regresar a una pretemporada que estoy al cien Que hice todas las cosas bien el año, este, off-season para llegar a este momento Y, pues, estoy aquí para, pues, echarle ganas y ayudar al equipo a ganar y meter goles Comentaste hace que no te quitaba el sueño, digamos, la competencia, ¿no? No, no me quita el sueño Estoy bien, como si sea feliz de estar aquí Tengo profes y compañeros que creen en mí Y lo más importante es eso, ¿entiendes? De creer en vos y seguir echándole ganas Y, por eso, pues, yo, pues, por eso puedo dormir Porque, pues, todos los días le echo ganas El gimnasio todos los días, todo el gimnasio Y con esas cosas llego con la mente clara La última cosa, perdón, última cosa Va a ser un calendario complicado ¿Cómo vas a compatibilizar, digamos, con la selección de Guatemala? Con este año tan complicado y tan duro de calendario Pues, no sé, yo creo que cuando llegue esos momentos con la selección de Guatemala Pues, espero que los profes o el front office me puedan dejar ir Y, claro, que son importantes partidos para la selección de Guatemala Para jugar la Copa ahora Y estar en el grupo A de Nations League Esperemos que, pues, tengan la oportunidad también para jugar Guatemala Pero, claro, que aquí estoy, aquí, pues, me pagan Esto es Rasval Lake Todo depende de las fechas de FIFA y todo eso Gracias, gracias Gracias, gracias Just, just really quick The first question was Last season, oh, two seasons ago, since 2021 You demonstrated that you were a very important player for the team Unfortunately, last season wasn't the key So, you aika Bronco I love you This season wasn't the key This season wasn't the key